Gracias a Dios aquí en Piedra Negras estamos muy bien, totalmente en cuestión de seguridad. Tenemos mucho apoyo por parte de nuestras autoridades, tanto estatales como municipales. Siempre están al pendiente de negocios como en este caso son los hoteles. Y cualquier cosa inmediatamente están al pendiente. Así que pues es una manera de tener una seguridad para los turistas que llegan a visitar los hoteles aquí en Piedra Negras. Hasta ahorita no tenemos ninguna queja, ninguna información sobre esa situación que me estás comentando. ¿Y los empresarios a todos se han quejado de eso? Aquí al Departamento de Turismo no tenemos ninguna queja de eso. Y cada hotel como quiera tiene su medida, sus reglamentos, una forma estricta de cuidar a sus clientes. Así que pues te puedo hablar por los hoteles de aquí de Piedra Negras, que son hoteles de personas de familia, son hoteles de personas profesionales que saben cómo manejar esa situación y cuidar a nuestros visitantes.